Elecciones panameñistas y conmigo Lorena González Ortega, ella es candidata a la Secretaría Nacional de la Mujer, pero no eres como parte de la nómina de consenso, para decirlo de alguna forma. Lorena, bienvenida. Sí, muy buenos días a todos, gracias Fernando. Así es, soy candidata a la Secretaría Nacional de la Mujer del Partido Panameñista, una instancia dentro del partido que es un derecho a voz y voto que fue establecida para ayudar a las mujeres y promocionar a que más mujeres participen, a que las mujeres se formen, se capaciten y que tenga una viligerancia a nivel nacional y lamentablemente en los últimos tiempos no ha sido así y por ello yo me he postulado a esa Secretaría porque en manos de las delegadas a nivel nacional estará el resultado, son las delegadas de la mujer las que votan el día 2 de octubre, a las cuales le pido ese voto de confianza. Bueno, porque hablamos de nómina de consenso, pero eso lo consensuaron con alguien antes de hacer esa nómina. Bueno, no sé, a mí no me consultaron nada y mi decisión a postularme ese cargo es una decisión muy propia, muy personal porque yo estoy en este tema de la defensa de los derechos de las mujeres y creo que es lo que corresponde, que uno estando en este ámbito corresponde participar y corresponde hacer lo que a bien se merecen las mujeres de este país, y especialmente las mujeres panameñistas y por eso yo exhorto a todas las mujeres delegadas del Partido Panameñista a nivel nacional, a las mujeres de las comarcas y de las provincias de aquí de la ciudad a que el día 2 de octubre acudan a votar y ejercen su derecho al voto sin presiones, sin línea y votando por la casilla número 3 de Lorena González. Mañana inicia la discusión de las reformas electorales y ustedes, tú como presidenta de la Asociación de Mujeres de Partido Político, pues han tratado de meter el tema de la paridad. Así es. ¿Crees que entre o va a pasar de nuevo a meterlo debajo de la fombra? El tema de la paridad en las reformas electorales está ahí adentro. Está adentro. Forma parte del paquete de reformas electorales que se presentó a la Asamblea en enero, está ahí dentro y toca ahora a los diputados y las diputadas de la Asamblea Nacional discutirlo, debatirlo y tomar la mejor decisión en bienestar de la democracia de este país, porque si lo que queremos es fortalecer la democracia en nuestro país, si queremos tener una real y efectiva democracia participativa en que se tomen en cuenta la otra mitad de la población, entonces se debe aprobar la paridad. ¿Paridad con el sistema que nos dijiste de la doble papeleta? Sí, en las primarias hay una propuesta que dice que en las elecciones primarias habrá paridad con alternancia de género, pero sí, habrá un listado donde está la papeleta, serán dos listados, uno de hombres y uno de mujeres, para que el elector del partido pueda escoger entre uno de los dos o a los dos sin efecto de daño. Es decir, ya después que se escoja, eso iría a las elecciones generales, donde nada más habría una papeleta. Claro, en las elecciones generales ya sería una sola papeleta. La idea de esto a nivel primario, de las primarias, es lograr visibilizar un poco más a las mujeres y lograr que el elector tenga esa opción de escoger a las mujeres también, de votar por mujeres, porque las primarias son uno de los principales escollos que se tienen para luego rebasar. Y lo que necesitamos no solo es participación política, Fernando, y esto tenemos que estar bien claro en la población panameña, no solo se requiere participación, lo que se requiere es lograr la representatividad, que las mujeres rebasemos todos esos obstáculos y que logremos ser postuladas en las elecciones generales, porque estas son medidas temporales, son medidas afirmativas y son medidas correctoras del sistema, porque el asunto aquí es el sistema que tenemos electoral, que no es equitativo y que no está en igualdad de condiciones para hombres y mujeres. Bueno, Lorena, mucha suerte entonces en esta aventura el 2 de octubre. El 2 de octubre acudirá el centro de votación que le corresponde, casilla número 3, Secretaría Nacional de la Mujer, Lorena González Ortega. Conmigo tienes la garantía de que tus derechos serán respetados y defendidos. Así es, presidenta también de la Asociación de Mujeres de Partidos Políticos.